Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a compartir un blog de mi día a día. Los voy a llevar conmigo a mi trabajo para que les comparto un poquito qué hacemos por allá. También les voy a compartir una deliciosísima receta y de igual manera, para no perder la costumbre porque sé que les gusta, también les voy a estar llevando a un bonito recorrido, así que quédense o les invito a que se queden hasta el final del video. Vamos a empezar. Gracias por ver el video. Y ya nos encontramos en la oficina y lo primero que hago es encender lo que es mi velita para el difusor, para que destile un aroma delicioso. El siguiente paso es poner la música que me gusta escuchar durante toda mi jornada laboral. Y normalmente es jazz y demás porque es una música que pues relaja, es bonito entrar a una oficina, a algún lugar y que huela delicioso y que aparte tengan una música de tranquilidad, de relajación, pero bonita. Y nos vamos por esta, como pudieron ver también, me ha viendo los comerciales. Y no los omito del canal, siguiente paso, colocar o preparar más bien la cafetera grande por si llegase a haber alguna reunión. Ahí tenemos todo listo y no nos agarren las prisas. Ya aquí vamos de salida, ya cumplí con mi jornada laboral, vamos de salida y ahorita les voy a compartir a dónde vamos. Gracias. 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 Me voy a agarrar todo lo que es el centro para poderles compartir un poquito lo que es el bello centro histórico de mi hermosa ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí podemos apreciar lo que es el parque principal o el Zócalo A mi izquierda lo que es la casa 6 Ya más adelante les voy a estar compartiendo pues ahora sí que un recorrido por toda lo que es mi bella ciudad Lugares turísticos, comida, algo que quieran ustedes ver en especial Déjenme los comentarios para que yo también les pueda ahora sí que compartir ¿verdad? A la izquierda pues ya no les dije pero ahí está lo que es la hermosa biblioteca y nos vamos directo al lugar que quiero llegar Bueno amigas fallamos en el intento vine a un lugar que quería compartirles porque me hace mucha ilusión Pero pues todavía no así que vámonos ya porque ya está la lluvia fuertísima Mira yo ya me mojé así que vámonos Vámonos porque tengo que llegar a preparar a terminarlo a la comida Y vamos a bucear ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después que nos agarró el diluvio llegamos gracias a Dios a la casa sanos y salvos, ¿verdad? Y que voy a estar preparando unas milanesas. Para esto un día anterior ya las estuve pues condimentando aquí la carne en Campeche. No sé si en su ciudad lo hacen de esa manera, pero aquí acostumbramos a marinar o sazonar un día antes o a veces unas horas dependiendo cada quien a su gusto. Sazonar o condimentar la carne. Le pongo este sazonador estilo italiano. Un poquito de este jugo Maggi o juguito Maggi. De hecho es un frasquito pequeño. De hecho no se lo coloqué todo. Y le da un sabor delicioso. Le agrego también un poquito de sal al gusto, ajo y también limón. Les queda un sabor espectacular a las milanesas sin tanta cosa. Aquí tenemos lo que es el pan molido. El de su preferencia. Si les gusta el tradicional, si les gusta un poco más crunch. Aquí tenemos también lo que es harina. También de su preferencia. Si quieren usar normal o también integral. Vamos a estar ocupando pues tres huevos. Aquí ya tengo las milanesas. Por eso las ven de ese color por los ingredientes que le pongo. Pero de verdad que quedan deliciosas. Aquí lo que voy a estar haciendo, bueno, los huevos. Amigas, yo soy súper práctica. No sé si ya se los había comentado. Pero sí tenemos que hacerle, miren, aparte que el trabajo, aparte que cocinar, aparte que lavar, limpiar, demás cosas. Y para mí también el canal es mi trabajo. Es mi segundo trabajo, obviamente. Y es un trabajo nada más que sin horario. Tengo mis dos trabajos en el que es con horario, que es el de la oficina donde ya les compartí primero. Y este otro que es el segundo trabajo, pero sin horario. ¿Por qué? Porque pues nosotros nos acoplamos o hacemos, organizamos, grabamos y se edita a como nosotros querramos, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo acá? Batiendo los tres huevitos. Así súper rápido con un tenedor. Muy, muy prácticamente. No le coloqué nada. No, perdón, no le coloqué nada. Yo estoy pensando que estoy en un recorrido. No le estuve poniendo nada porque ya con el sazonador es más que suficiente el saborcito así como a sal, poquito. Ya no le pongo nada, ni al pa' molido, ni a los huevos, ni a la harina, nada. Así al menos yo las preparo. ¿Ustedes dónde compran su carne? ¿En qué lugar les gusta más? ¿Qué lugar sugieren para comprar? Miren, estas son unas milanesas. He comparado que si del Walmart, que si de otros lugares, que el del Sam's. Por ejemplo, al menos ya vi que son más rendidoras. Por ejemplo, en este caso las milanesas del Sam's porque traen más y están muy grandes, están grandotas. Así que miren, ya nada más las pasamos por harina, luego vamos a pasarlas por huevo y seguidamente por el pan molido. Miren qué tamaño tan grande trae esas milanesas. Obviamente están grandotas y sí me gustan más de ellas. Miren qué tamaño tan grande trae esas milanesas. Hubiera podido grabar sin voz en off, pero amigas, me fascina cocinar con música. Me encanta y más cuando ya salí de la oficina y tengo que seguir también pues trabajando, ya sea que cenarre o lo que sea. Y para tener pila y energía, bueno, qué mejor que la música. Aquí en un refractario, un topper, lo que quieran ustedes estar usando, colocan solamente un poco de servitualla o algunas servilletas como ustedes gusten para que absorba ya que hayamos ahora sí que frito las milanesas y absorba lo que es la grasita. Para esto, para esto no les compartí, pero ya se está friendo la primera. Ahora sí que con el gusto que ustedes quieran del aceite de su preferencia freírlas, pues está excelente. Si hay algo que siempre nos enseñó mi mamá, que cuando se termina de cocinar, todo tiene que quedar perfectamente limpio, acomodado y despejado. Y de igual manera, eso es lo que voy a estar haciendo aquí solamente con lo que es una fibra y detergente. Me gusta muchísimo lo que es, por ejemplo, en este caso el granito, porque en el granito no ves hormigas. Puedes colocar cosas calientes. Es un poco más, más resistente, mucho más que incluso el mármol. Y yo estoy muy fascinada. Déjenme decirles que este mantenimiento que yo le doy a lo que es la cocina no es, por ejemplo, diario y cada semana. Lo que sí es hacer lo que estoy haciendo en este momento, que es pasarle solamente la fibra con detergente, incluso con el de lavatrastes y ya con la servitualla para que quede todo, todo bien limpiecito y bonito. Y el mantenimiento de toda la cocina, lo que es el granito, se lo doy aproximadamente cada mes, con un líquido especial que incluso lo venden en The Home Depot. No está caro, está muy accesible y para que se mantenga hermosamente bonito lo que es el granito. Una disculpa, ahí estaba peleando con la lamparita que se está cayendo y todo, porque también les comento que empecé a grabar y que casi no se veía, porque eso es otra cosa. A mí me gusta tener las dulcecitas que ustedes, no sé si las logran apreciar, que se reflejan en lo que es la superficie, pero no se veía casi lo que estaba grabando, así que encendí la otra luz para que se vea mejor. Miren nada más el cochambre, miren, ahí está. Y eso es lo que se acaba de preparar ahorita, o sea, no ahorita, sino ya en ese momento. La misma operación la hago dos veces y si es necesario, amigas, hasta tres veces para que no quede nada, nada de grasa. Ahí le voy pasando hasta mi mano para que yo no sienta nada de... como decimos por acá, ¿verdad? Residuos, mi baja sin nada, que se sienta liso, que se sienta limpio y brilloso. Y miren cómo queda, queda muy bonito, muy brilloso y nada más con el puro detergente, les comento, con una fibra y listo, ahí le pasamos servito allá. Miren qué les parece el resultado y es la parte nada más que estoy usando de la cocina, lo demás de la cocina, está impecable. Aquí ya están lo que son nuestras milanesas exquisitas, listísimas. Miren qué grandotas están y así nos quedan. Aquí les comparto el resultado final y miren qué les parece, no se les antoja. Miren, yo las veo y se me antoja de nuevo una ensalada, ahí estuve rayando lo que es zanahoria y estos aderezos, miren, aquí les voy a compartir estos dos aderezos que están súper sencillísimos pero deliciosísimos también y es uno lleva mayonesa, que es este, mayonesa con un poquito de catsup que la ven ustedes en los supers como mil islas y esta que es con un poquito de miel y mostaza y les, ay amigas, está espectacularmente deliciosa cualquiera de las dos y lo pueden acompañar perfectamente bien con un empanizado, con lo que gusten, de verdad que están buenísimas, usan la mayonesa de su preferencia, la catsup de su preferencia, son solamente dos ingredientes en la mil islas y en la otra que es de miel con mostaza, solamente es la miel y la mostaza, listísimo, ahí me van a platicar qué les parece. Ya por acá, ahora le toca el turno a lo que es una limpieza súper express a la estufa para también dejar todo limpiecito, sin nada sucio, miren ahí súper rápido, rápido, porque pues también ya era, ya era algo de noche, verdad, todavía vamos a comer cenar como quien dice, así que súper rápido. Otra cosa que les comparto que a mí me gusta, normalmente trato de cocinar para dos días, por ejemplo, si nos quedan, obviamente que nos quedan milanesas, se guardan en el refrigerador, si queda ensalada, de igual manera, se guardan en el refrigerador y si no, nada más guardamos las milanesas y las ensalada para el otro día. Esto es al día siguiente, ahora sí que ya saliendo del trabajo, miren el aguacero que se avecinaba, amigos, súper, súper negro, el cielo súper nubladísimo, un torrencial aguacero que venía. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí ya les voy a compartir un mini recorrido por Liverpool. ¿Qué les parece si damos inicio con estas hermosísimas plantas, estas ramas de eucalipto y esos colores tan bonitos de diversos colores que van a estar viendo ustedes en su pantalla? Ojalá pudieran sentir o apreciar los aromas que destilan estas ramas de eucalipto, son deliciosamente riquísimo ese aroma. Aquí pueden apreciar este bonito color que también, por lo que veo, también va a estar en tendencia para el otoño. Es que el otoño, ¿qué les digo, amigas? Es algo tan hermoso. Son colores bellísimos. Miren, también les comparto esta otra rama que son ramas, ahí está el costo, y son ramas muy largas. Aquí les estoy haciendo una toma completita, miren, bastante, bastante larga, que donde tú la coloques les va a lucir muy bonito. Aquí podemos apreciar esta otra combinación, y si tú tienes materiales naturales, así como están en tendencia, pues te va a ir bastante ideal estas ramas, te van a lucir espectacular. Ya aprovecho a comentarles que en Liverpool está la gran barata, y van a poder ver descuentos desde 30, 35, 40% de descuento. Yo les invito a que se den una vuelta por el Liverpool de su ciudad, para que puedan pasear, puedan ver, y si algo les gusta, les llama la atención, y mejor, qué mejor que está en descuento. Y dije, vámonos por esta parte donde están los artículos de liquidación. Ahí pueden ustedes ver un poquito qué es lo que hay con esa toma. Miren, hay hasta de Happy Easter. Y aquí de $889, les viene quedando en $408 pesos este bellísimo set decorativo. Miren qué bonito es. Y por aquí de $1048 a $629 estas velas, que son seis. Miren qué bonitas están, y de diversos tamaños. También podemos apreciar este centro de mesa hermosísimo, espectacularmente bonito, ya de Halloween o de otoño. Y miren estas ramas, qué bellas están. Esas hojas de arce están súper bonitas, muy hermosas. Ahí también les compartí lo que es el precio. Miren estos mantelitos también de ese material natural. Aquí podemos apreciar estas bonitas tazas con ese manguito como de bambú. Miren qué bonitas están y las frases que me dicen, amigas. Y por $159 pesos, miren esos colores bellísimos, bellísimos. ¿Qué me dicen de estos individuales? Ahí van a poder ver lo que son también las medidas. Están grandes, amigas. Están muy bonitos y les van a lucir espectacularmente para lo que es también otoño e incluso hasta para Navidad. Porque nos vamos a seguir por lo que veo con esta tendencia natural para esas épocas. Aquí miren estas copas con ese hermosísimo color ámbar, también muy otoñales y muy hermosas. Qué hermosísimos colores. Y yo con estas tomas aprovecho a despedirme de ustedes agradeciéndoles profundamente a todas las personas que ya se suscribieron al canal. Muchas, muchas gracias. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, a que me regales un like, me dejes un comentario. Muchas gracias por sus comentarios y que me sigan también por Instagram. No se olviden activar lo que es la campanita para que les notifique YouTube cuando suba video. Rodense de mucho amor. Les mando muchos besos para ustedes y su hermosa familia. Y nos vamos a estar viendo en un próximo video. Así que hasta la próxima. Chau.